Los agentes civiles de tránsito de Machala siguen capacitándose antes de empezar su trabajo para regularizar el tránsito. También se les enseñará lo básico en defensa personal para evitar agresiones como los que se están viendo a nivel nacional. Se cree que en enero los jóvenes entren a prestar sus servicios para evitar accidentes y sancionar a conductores que cometan contravenciones. El jefe operativo de tránsito de la empresa municipal de Velidad Machala, Luis Lara, hizo conocer en qué se trabajan los agentes civiles. Una vez que concluyeron la fase externa de preparación, para ellos no hay descanso, pues requieren tener no solo destrezas en la ley de tránsito, sino también en otras áreas. Para que tener así unos buenos agentes civiles de tránsito preparados físicamente, mentalmente, psicológicamente y sobre todo bien capacitados en lo que son los procedimientos de tránsito. Hasta defensa personal aprenderán los jóvenes por si existiera algún intento o agresión de conductores que no quieran aceptar el cometimiento de una infracción. Es muy importante, es muy básico que sepan defensa personal para que no se vean inmiscuidos en estos actos bochornosos que están sucediendo en el país, que da mucha tristeza, mucha pena como la gente, como la gente mal educada, como la gente descriteriada no respeta el uniforme de una institución. Lara señala que al principio el trabajo de los agentes civiles de tránsito quizá no será bien visto, pues es una necesidad para mejorar el tránsito, evitar accidentes y hasta para mayor respeto al peatón. Que sí, sí les va a chocar que estaban antes acostumbrados al desorden, a que nadie les diga nada porque no utilizan un cinturón de seguridad, a que nadie les diga nada porque no utilizan el casco homologado, como dice la ley de tránsito. Va a chocar, va a ser una resistencia, pero yo sé que la gente buena, la gente que le gusta el orden, somos más. Se cree que para enero, a mediados, los agentes civiles podrán actuar como manda la ley, incluso entregando las citaciones por infracciones cometidas. Resta que la Agencia Nacional de Tránsito envíe la comunicación o la certificación. Se cuenta además con la logística, lo que significa patrulleros, motocicletas, huinchas y todo lo demás. Resta que la Agencia Nacional de Tránsito envíe la comunicación.